Bienvenido a la tercera clase de Iniciación Musical Teoría Básica El compás es una subdivisión del pentagrama que facilita la lectura musical Cuando vemos una partitura encontramos muchas figuras ahí escritas y se puede hacer difícil leerlas porque puede que estemos tratando de seguir la partitura pero en un momento dado ya no sepamos en dónde vamos Entonces se inventaron la división de esas partituras esos cajoncitos que se forman al atravesar una línea divisoria se van a llamar compases Si el compás es el espacio entre las líneas divisorias entonces este fragmento tendría cuatro compases La doble barra ubicada al final indica que ahí termina el fragmento musical El cifrado del compás es la fracción numérica que encontramos al principio de una pieza musical Cuando encontramos una partitura necesitamos que al principio tenga esa fracción porque la partitura va a estar dividida en compases pero no sabemos cuántas figuras o cuántos tiempos le van a caber a cada compás para eso necesitamos ese cifrado al ponerlo al principio ya vamos a saber cuántas figuras podemos poner en cada uno de esos cajoncitos Existen varios tipos de compases En este que vemos aquí por ejemplo tenemos cuatro cuartos El cuatro de arriba indica la cantidad exacta de tiempos que debe tener el compás y el cuatro de abajo indica el valor de las figuras quiere decir que en este compás caben máximo cuatro tiempos o sea que caben máximo cuatro negras porque cada negra vale un tiempo En este ejemplo vemos que el cifrado dice cuatro cuartos es decir que máximo podemos poner cuatro negras o sea máximo podríamos poner cuatro tiempos también podríamos poner una redonda, dos blancas En cambio en el ejemplo de abajo vemos que el cifrado dice tres cuartos quiere decir que en cada compás únicamente podemos poner tres tiempos podemos poner tres negras, podemos poner una blanca y una negra, podemos poner negra, dos corcheas, otra negra cualquier figura que nos sume los tres tiempos Miremos este ejercicio Tenemos un pentagrama, tenemos la clave de sol y tenemos el cifrado que nos indica dos cuartos Quiere decir que en cada uno de estos compases podemos meter máximo dos tiempos ¿Cuántos compases tiene este ejercicio? Uno, dos, tres, cuatro, cinco compases Vamos a leer este ejercicio, recuerda marcar con un lápiz sobre tu cuaderno Un pulso constante Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, 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 re, mi, 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 sol, la, sol Miremos este ejercicio del tiempo y las figuras Puedes identificar de cuántos tiempos son estos compases que están representados aquí al principio Tenemos una blanca, en el segundo compás dos negras, en el tercer compás cuatro corcheas y en el cuarto compás una blanca Quiere decir que estos compases son de dos cuartos Miremos aquí a la izquierda tenemos la blanca Debajo está representada por dos negras Debajo por cuatro corcheas Y debajo por dos silencios de negro Entonces vamos a intentar leer estos ritmos Recuerda mantener el pulso constante con el lápiz sobre tu cuaderno En el primer ejercicio tendríamos El segundo ejercicio Tercer ejercicio Ahora te invito a que completes lo que falta en cada cuadro de abajo para que hagas tus propios compases En este ejercicio tenemos el compás de tres por cuatro o de tres cuartos Miremos en cada uno de estos cajoncitos cuántos tiempos hay En el primero hay tres negras En el segundo dos negras y un silencio de negra En el tercero hay cuatro corcheas y una negra Y en el cuarto una blanca y una negra Quiere decir que estos compases son de tres cuartos ¿Cuántos compases tenemos aquí? Uno, dos, tres y cuatro Entonces vamos a leer los siguientes ejercicios Y vamos a escribir las líneas divisorias Son compases de tres cuartos Entonces ya sabes Cada vez que hayas cantado los tres tiempos vas a trazar una línea Mira la utilidad de las líneas divisorias en los compases El ejercicio te debió quedar así Cuando ya lo miramos nos damos cuenta que es más fácil de leer Vamos a leer el primero Recuerda marcar un tiempo constante El segundo Y el tercero Y el tercero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!